Estamos trabajando en el lanzamiento de la primera actividad vinculada con guías que se articula con el Consejo Provincial de Educación. En esta ocasión la actividad está más vinculada a una práctica profesionalizante del tipo pesca deportiva, que es un tipo de guiado especializado para un grupo de prestadores de servicios que venían demandando ese tipo de formación. Santa Cruz es un espacio que tiene una gran cantidad de ríos, de fuentes de aguas que amerita a veces el trabajo de la actividad turística y de guías. Lo cierto es que teníamos pocos guías formados. Habían muchos guías con experiencia porque trabajaban, porque conocían el territorio o el terreno o su río en su localidad, pero con esta propuesta creemos que podemos promover nuevas fuentes laborales a partir de incorporar más recursos humanos que se estén interesando en este tipo de actividad. Sabemos que son muchos los interesados, pero que a veces las alternativas que están disponibles no son suficientes para poder llegar a conseguir un puesto laboral. Entonces creemos que a partir de estas actividades, como es la formación profesionalizante, que implica un poco de teoría y un poco de práctica también, todo esto permite tener un acercamiento de todos los que se interesan por la actividad turística para poder acercarse al perfil de guía de turistas. Es una actividad que tiene alcance en el Chaltén, en Río Arturo del 28, en Perito Moreno, en Caleta también. Así que tenemos en varias localidades, tenemos una propuesta abierta con el mismo estilo, la misma estructura pedagógica. En Río Gallegos, bueno, se cubrieron los cupos y se amplió, en base a esta demanda, se ha duplicado la capacidad del curso. Así que bueno, hoy en Río Gallegos tenemos la presencia de todos los que van a cursar por primera vez y empiezan a partir de mañana con esta formación. Los capacitadores lo propone el Consejo Provincial de Educación. Estamos trabajando con personas que tienen mucha trayectoria, muchos años en la actividad de la pesca, que han formado parte de asociaciones de pesca y que tienen una gran trayectoria como pescador y como guía de turistas también. Y bueno, creemos que con esto, más las propuestas del Consejo Provincial para cubrir las otras materias, estamos más que conformes para poder tener la seguridad que vamos a tener un grupo de profesionales con buenas perspectivas de trabajo.